Nací para amarte Quiero recordarte que yo soy tuyo cuando quieras Que yo te amo a mi manera Quisiera que un día fueras mi mujer, mi mujer Y así juntos poder algún día vivir la alegría De darnos un placer La razón de esta última melodía De una poesía que te quise hacer Por ti me he vuelto un poeta Hago rimas en mi vieja libreta Miro al cielo esperando un cometa Para pedirle un beso Y es que te traigo hasta aquí Por ti me he vuelto un poeta Ya yo tengo mis hojas repletas Un armario de páginas completas Que escribo cuando te veo Y eso me hace feliz Me hace feliz tenerte Y es que me imagino al lado tuyo hasta la muerte Siempre que me asomo a mi ventana para verte Quiero que la siguiente mañana traiga suerte Para convertirme en el dueño de tu corazón Para hacer realidad lo que empezó como ilusión Una sensación de falta de razón La combinación de amor con atracción Tú me gustas Como negarlo No me asusta Tienes que demostrarlo Estoy buscando una oportunidad para expresarlo Lo que veo yo voy a amarte por un rato largo Por ti me he vuelto un poeta Hago rimas en mi vieja libreta Miro al cielo esperando un cometa Hago rimas en mi vieja libreta Para pedirle un deseo Y es que te entregué hasta aquí Por ti me he vuelto un poeta Ya yo tengo mis hojas repletas Un armario de páginas completas Que escribo cuando te veo Y eso me hace feliz Muy feliz, 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 feliz Feliz, 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 feliz Muy feliz, 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 feliz Por así me he vuelto un poeta Hago rimas en mi vieja libreta Miro al cielo esperando un cometa Para pedirle un deseo Y es que te entregué hasta aquí Por ti me he vuelto un poeta Ya yo tengo mis hojas repletas Un armario de páginas completas Que escribo cuando te veo Y eso me hace feliz Muy feliz, 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 feliz Nací para amarte Yo te daría lo que quieras Mi corazón, mi vida entera Tú pide que yo te voy a complacer Quiero recordarte Que yo soy tuyo cuando quieras Que yo te amo a mi manera Y quisiera que un día Fueras mi mujer Mi mujer Y así juntos poder algún día Vivir la alegría De darnos placer La razón de esta sublimenodía De una poesía Que te quise hacer Por ti me he vuelto un poeta Hago rimas en mi vieja libreta Miro al cielo esperando un cometa Para pedirle un beso Para pedirle un beso Y es que te traigo hasta aquí Por ti me he vuelto un poeta Ya yo tengo mis hojas repletas Un armario de páginas completas Te escribo cuando te veo Y eso me hace feliz Me hace feliz tenerte Y que me imagino al lado tuyo hasta la muerte Siempre que me asomo a mi ventana para verte Quiero que en la siguiente mañana traiga suerte Para convertirme en el dueño de tu corazón Para hacer realidad lo que empezó como ilusión Una sensación de falta de razón La combinación de amor con atracción Tú me gustas ¿Cómo negarlo? No me asusta Hay que demostrarlo Estoy buscando una oportunidad para expresarlo Lo que veo yo voy a amarte por un rato largo Por ti me he vuelto un poeta Hago rimas en mi vieja libreta Miro al cielo esperando un cometa Para pedirle un beso Y es que te traigo hasta aquí